pues hacia el monte infinito nos vamos hacia el final gente lo malo del monte infinito es eso que es todo rato pero que dice como tú no te separa secuencia en todo el rato vale gente es bastante complicadillo según tengo entendido creo que es por aquí mira está defendiendo pues vamos a intentar vamos a intentar hacer aconseguir todos los cofres no mente porque a lo monzón estadística y la estadística mente tenemos 10 años así que por mucho que nos cueste yo creo que por mucho que nos cueste no vea paraliza de más gente me quitan 800 que no me quitan 23 me quitan 800 no vea cabrones es que esto hay que hay esto hay que cogerlo esto está claro gente esto hay que cogerlo porque a lo mejor puede ser estadísticas o algo a mí un disco un disco ovni bueno no está nada más prefería lo de estadísticamente pero bueno tenemos que pasar por aquí sí o sí gente ve están como defendiendo esta parte a no pues sí 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 hay que hacerlo me quitan bastante gente me quitan muy mucho en lo genial es que se pegan entre ellos gente eso es lo que a me gusta más que están matando entre ellos pero muy vasto es se están matando entre ellos pero muy vasto prácticamente se han matado entre ellos se han matado entre ellos gente yo no he hecho nada no he hecho nada se han matado todo entre ellos todos vale vamos a darles de comer vamos a volver eso yo no tengo más que claro agua porque vamos a subir la estadística hombre no hombre no vamos a subir la estadística pero pero vaya seguro si hace falta no creo que haga falta todas las veces enfrentarse a esos tres si hace falta enfrentarse otra vez pues ya está mala suerte que vamos a hacer ostia encima es este el bueno por cierto cuánto me cuesta cuánto me cuesta el resto de galaxia no sé cuánto costará pero bueno es que coño poquito a poquito uno 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 va haciendo ahí unos cuantos eh a ver este juego tiene muchas ideas muy buenas eh tienen muchas ideas muy buenas para la época que está para la época que está y el primer juego de digimon fue fue brutal sí que es verdad que se basó en el en el en el en los tamagotchi no en en el anime ay mira que me tengo enfrentado otra vez estos tres me cago en la puta bueno no pasa nada venga bueno como he dicho que yo creo que tiene muy buenas implementaciones pero hay una parte como es por ejemplo de tener que volver constantemente a hacer los cambios de pantalla constantes constantemente para cualquier cosa tienes que moverte tienes que ir al baño tienes que ir a como que constantemente tienes que ir haciendo cosas sabes tienes que moverte y yo creo que eso es como que da pesares sabes que no está que da un poquillo de pesares da un poquillo de como de pereza no está todo el rato todo el rato teniendo que teniendo que moverte de aquí teniendo que moverte de allá no sé la verdad menos de mi punto de vista no sé pero pero que en general para la época que tiene está muy bien pero eso que hoy día sobre todo hacer los juegos como por ejemplo mira el nuevo pokémon el nuevo pokémon le está intentando le están poniendo le están dando mucha accesibilidad de que cada vez sea más fácil criar de que cada vez sea más fácil conseguir esto de que cada vez yo que sé lo es la mt no desaparezcan y cosas así como tal y más cuando vamos pasando los años haciendo los juegos un poco menos pesados vale ahora creo porque es jodido hecho he jodido esto lo de por donde hay que ir por donde por donde se le habla vale creo que por aquí gente creo que no hay tío pues nada no no quiero luchar tanto la verdad porque vaya que me canse pero es lo que hay pero la verdad que sin hacer es un juego muy rollo ps1 correcto es un juego muy rollo ps1 pero de verdad que para haber utilizado chips y para haber utilizado digamos entrenamiento y cosilla está muy bien vale ese para los rojos son para volver para volver hacia atrás vale y los verdes son digamos para para meterte aún más no para meterte aún más en en joder tío qué coñazo eh pero bueno al menos al menos hay dos que se han ido toma pero si ya quito bastante ellos me quitan mucho eh me quitan mil eh pero también le quito mil carga muscular sabe hostia que aumentan las estadísticas fuera de coña eh donde esta carga muscular apoyo pm 66 pero por qué lo pongo gente es que lo bueno del tiro hilado el tiro hilado es que el tiro hilado mmm voy a quitárselo por el puñetazo megatón gente el puñetazo megatón no hago no lo veo que que lo haga mucho vale ah veo más en la de esto y el tiro hilado es que lo hace mucho y es que un ataque que aumenta las estadísticas está muy bien eh es que está muy bien así que nada vamos vamos voy a ponérselo para probar simplemente me está dando muchas recuperaciones me está dando algo de miedo eh vale el punto hay uno ahí hostia pues por ahora no sé por qué dice monte infinito porque por ahora tú te metes los verdes y ya está muy bien muy bien sub ataque y defensa juraría muy buena coño es que justamente eh que le aumenta nada más una estadística pero no sé lo que es ve pone 200 y pico pero no sé exactamente qué es lo que sube mira a ver lo ha hecho pero mira le pone pone nada más una estadística no sé parece que nada más sube una estadística eh uy pues yo ahora no me vuelvo ahora sí que no me vuelvo vale 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 eh no sé por dónde ir gente porque aquí hay uno lo veis pero creo que tiene que haber más por aquí eh ah mira no no hay más no hay más solamente es para mierda joder no paro de luchar eh gente dios mío quiero ver exactamente qué es lo que me sube a ver a ver si lo hace es que no sé lo que hace pone 175 pero 175 el que sabe no pone no pone una estadística como tal no pone una que en plan te sube esto si no y quito lo mismo quito no quito mil yo creo que quito lo mismo eh yo creo que quito lo mismo eh a ver cuánto quito quito ah no vale quito dos mil vale vale entonces te aumenta tanto la ataque como la defensa las dos cosas vale 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 es como dice miguel aumenta la ataque y la defensa es la fuerza es la fuerza acabo de verlo el simbolito de la estadística es la que es el parámetro porque te aseguro que es la fuerza o defensa no vea la fuerza pues me ha aumentado muchísimo habéis fijado que he aumentado eso y encima he quitado dos mil con el ulti no está nada mal eh entonces solamente meterse todo el rato por el por el por la por el verde todo el rato no está nada mal eh vale ahí hay un verde pero aquí hay un objeto mierda sin querer me he metido por ahí no quería creo que esto hace un boss eh aquí está David Bond jajaja si no fuéramos visto a David Bond no te enfrentas a él aquí eh tú perderás y creo que este es muy fuerte creo que tiene ocho mil de vida eh fuera de coña tiene ocho mil de vida vamos a mirarlo ah no pues tiene seis mil nada más que poquillo no vea eh todo lo que me está aumentando eh me está aumentando una cosa mala el ataque eh eso sí pero la velocidad y por eso no lo aumenta ni la defensa ni nada eso sí le estoy metiendo una somanta de palo vamos la carga esta es buenísima eh gente ah puede ser muchas gracias amor es la mejor ¿te lo dejo aquí? ¿te lo dejo aquí? eh no te lo puedo creer que alguien esté jugando Digimon World lo busqué por buscar juegazo ¿qué qué? ¿te lo dejo aquí? sí si quieres déjamelo aquí ¿por qué no? ¿qué tal el último Nacho? pues sí el último Nacho sí sí se llama así el último Nacho no me pregunte a mí lo busqué por buscar pues sí estoy jugando Digimon World y aparte a punto de terminarlo eh no puedo creer que me la vara el celebro es fuerte puedes derrotarle ¿por qué haces esto? lucharé por la isla ahora vamos a resolver esto no queremos un gobernante es nuestra única esperanza vale me ha dado un chi de velocidad eh así que es muy bueno eh vale aunque no ha aparecido eh aunque no ha aparecido eh ah mira que estoy lleno por eso no lo puedo mmm aumenta la habilidad en combate que tiro gente que tiro repelé enemigo vamos a tirar repelé enemigo es que me ha costado mucho gente ¿qué hacemos? le voy a quitar disco ese disco de defensa bueno no, disco de ataque quitamos disco de ataque vale porque eh de todas maneras nos van a dar eh tenemos lo del ataque ostia ¿por qué haces por seguirme? vale vamos a darle el chip rápido ¿vale gente? vamos a darle ¿dónde está el chip rápido? aquí está vale tiene ganas de hacer popó ahí ahí come y vamos eh pues la has pillado justamente justamente cuando estoy terminando porque ya ves tú ya me falta nada para terminarme el juego una batalla creo ¿no? eh también podemos intentar podemos intentar a digita mamón que digita mamón eh eh aparece justamente en la parte final del juego eso sí estadísticamente uno de los digimon este que más estadísticas tiene pero podemos intentarlo gente por intentar lo que nos quede ¿no? vale a ver esto cómo se hace a ver tenemos que intentar exaltarme oh no yo quiero exaltármelo oh que caca venga vamos 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 venga vamos venga vamos este mon no me jodas vamos Dios mío la paniza que te está metiendo niño pero pégale fuerte pégale ahí pégale ahí duro no me la he quitado mil gente no importa caja es mi juego favorito de la play 1 ya me los entero ¿en serio? hostia pues tío a mí no sé por qué pero a mí esto estilo tamagotchi y tal me gusta pero el 2 me gusta más el 2 es el estilo capturar baterías por turno es verdad que es un juego mucho más lento porque es un juego lentísimo una vez que el digimon cansa su nivel máximo tiene que volverlo a funcionar son estilos de juegos totalmente diferentes y el digimon world 3 lo mismo el digimon world 2003 vaya fue es totalmente son juegos totalmente diferentes pero coño a mí me gusta más el 2 no sé no sé es por una nostalgia la verdad que sí la música ¿vale? la música de la batalla ahí luchando no, 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 no voy a darle un disco no impotente el sonido de la batalla la musiquita es que es verdad que la musiquita de play 1 tiene algo de verdad que es nostálgica tiene tiene algo que siempre apetece escucharla no sé está muy guay uff el 2 es el que menos me gusta el 3 es un juegazo también yo sé que hay mucha gente que el 2 no le gusta hay gente que es muy así hay gente que el 2 o te encanta o lo odias porque el 2 es totalmente diferente no tiene nada que ver aparte también está en inglés ¿vale? es el único de todos que nos ha traducido ¿vale? el 3 se tradujo este se tradujo pero el 2 no pero no sé a mí me gusta la verdad no sé tenemos casi 300 de casi 400 de inteligencia gente casi 400 ¿eh? un puntito nos falta nada un puntito a ver si podemos a ver estamos llenos de objetos yo creo que podremos de sobra ¿eh? vale a ver ¿por dónde tiro? porque mira ahí hay un punto ¿vale? ahí hay un punto para este a ver eh ah mira otro otro esto está lleno de objetos ¿eh? disco doble vale prácticamente yo creo que es lo más difícil pero prácticamente únicamente meterse los portales voy a intentar subirme la inteligencia gente bueno no por culo solamente meterte los portales verdes ¿verdad? únicamente ¿no? no el 2 el 2 el 2 nunca lo he jugado y el 3 es de mis favoritos pero lo malo es que este último tenía muchos fallos y boost y nunca pude terminarlo hostia Miguel pues el 3 yo nunca me he quedado atrapado por un boost ¿eh? nunca no sé yo eh no sé yo si si eso es normal o a la gente se le ha pillado o qué pero yo qué sé a mí nunca se me ha quedado pillado la verdad la verdad no sé además de casualidad no vea me está metiendo una paliza ¿eh? joder justamente aumenta todo excepto la inteligencia de verdad tiene sueño o vale vale pero ¿a dónde vamos? no no venga duérmete duérmete venga venga joder es largo el monte infinito ay mierda que tiene hambre que lo he dejado lo he echado a dormir con hambre ay ya se la perdió el hambre me cago en la puta soy malo ¿eh? ay tío debería haberlo revisado antes debería haberlo revisado gente bueno venga vamos a ver no tengo ni puta idea ni por dónde estoy yendo ¿vale gente? no tengo ni puta idea decías por aquí mira aquí hay un portal ¿vale? pero este es el único que hay porque a ver si me van a empezar con las dobles con los dobles caminos ah mira no 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 nada más hay un portal ahí y ya está vale 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 joder pues yo creo que iba a ser más corto que el monte infinito iba a ser más cortillo ¿eh? no sé pero yo lo juego en la PCB con emulador curaría y la ROM tenía muchos bugs a pesar de la pantalla al pasar de pantalla normalmente ostia que curioso ¿eh? vamos de temor métele ahí pégalele una ostia no ve los porrazos que mete ¿eh? mete unos porrazos de la ostia ¿eh? venga huye ahí huye lo malo es que siempre cuando hay una batalla el niño se aleja bastante se aleja bastante y después está tú en el quinto coño pero bueno está guay bueno vamos a ver cuanto nos falta yo creo que ya esto tiene pinta de la batalla final ¿eh? tiene pinta de la zona final ¿eh? a ver ¿esto qué es? vale esto tiene pinta de la zona final y eso verde tiene pinta seguramente para volver al principio ¿eh? casi seguro en plan como si te arrepientes si quieres volver ¿vale? porque esto tiene pinta como una zona de batalla final voy a guardar ¿vale gente? espero que no me maten tengo un 99 de revivir así que ¡ah no! que miedo tengo un presentimiento mega megadramón ¡ah no! ¿por qué no me ataca? mmm ¿no necesitas luchar? deberíamos darnos prisa tenemos que probar nuestras nuestras habilidades adelante chuchi ¡ah mira! es como un boss ¿vas contra machindramon ya? sí yo vivo contra machindramon ya no sé ¿por qué? no, no yo es por eso yo ya tengo pensado ir ya por él vaya este ataque no vea no no hostia que porrazo me ha metido hostia tiene 6.000 de vida el cabrón ¿eh? vamos etemon vea te mete un porrazo que te duble el alma ¿eh? vale voy a intentar voy a quitarle el paralizamiento ahí estamos ¡vamos etemon! tú puedes gracias a que se aumenta la estadística quita una pecha ¿eh? ¡oh! le he cortado el ulti este le he cortado el ulti y encima está confuso no sé por qué se ha puesto confuso a lo menos que le he pegado ¡vamos! ja 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 eh 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 y vas a hostia que hay 3 machindramon con 9 9 de vida que aparecen después ¿en serio? yo no sabía eso en serio aparecen 3 3 machindramon con tanta vida no sabía ¿eh? puedo intentarlo la verdad que me van a meter me van a meter una puta paliza pero puedo intentarlo tengo bastantes objetos puedo intentarlo vale un chip de ataque y distancia ah vale vale le he dado como subió la inteligencia puedo hacerlo la de la distancia mmm ya está no se une ni hace nada ni nada ganamos vale lo peor gente es que tengo el de esto lleno gente me ha costado mucho dinero pero creo que lo que voy a tirar es ehhh es que el disco ni me gusta gente mira tal verdad que esto tenemos que 500 de recuperación esto no vale para nada gente esta pequeña recuperación lo voy a lanzar porque la pequeña recuperación en este de esto pues no no sé yo no sabía yo lo de los machindramones no lo sabía vamos a darle chip de ataque para tener más ataque aún ahí ahí come come vale vamos a chip de pey ostia perfecto gente y chip de ostia pero no puedo llevar más ostia gente perfecto ahí está y chip de pm gente ahí tiene no vea gente no vea vale eh vamos a organizarlo por vamos a organizarlo por combate vale ehhh vamos a guardar no me esperaba esto cuántas estadísticas tenemos ya casi 5000 de vida ojo teme la verdad que lo que vamos peor porque el ataque si el máximo del juego 999 de ataque tenemos muchísimo gente si después de que complete ese juego aparecen en el turno de taladro la fortaleza de ogremont y creo que la cueva de guamón pero no estoy seguro ostia pues puede estar bastante interesante a ver no me quiero completar al juego 100% vale pero como todavía es prontito porque todavía es prontito eh podemos intentar hacer esas cosas alternativas yo lo que dije que yo únicamente lo que yo quiero es hacer el juego normal vale hacer el juego normal pasarnoslo como algo de manera normal no quiero conseguir esperad un segundo gente eh no quiero conseguir eh todo a 100% ni nada por el estilo simplemente no se pasarnos el juego y ya está vale pero ahora si esta si que la mate a final gente pero podemos intentarlo podemos intentarlo oh aquí está un metalgrimón al fin hemos llegado eh ¿eres el jefe? no lo siento soy metalgrimón mmm trataré contigo más tarde muévete no me moveré por ti no pasarás luego eh quiero ahorrar energía luchar contra él no me ayudará voy a por ti ah mira puro bate al final vale aparece metalgrimón mira aquí tenemos gente otra defensivo y cambio de objetivo ¿vale? por ahora voy a poner eh voy a hacer vamos a decir momenta hostia el cabrón me quita bien eh hostia pero me quita muy bien gente estaba asustado y he tenido que utilizar la recuperación total me cago en la puta gente quita pero quita de lujo eh no veo que me quita exagerado gente y es rápido eh voy a esperar gente a estar muy herido para lanzarle el plátano este no voy a esperar oh ¿por qué no puedo? vale me quita poquillo la verdad me quita más me quita más su ataque secundario vale me quita más su ataque secundario que a ver si me deja nooo me quita más su ataque secundario que eso no sé por qué he utilizado antes el chip eh vale el chip ovni y le doy el de la vida vale recuperado eh me equivoqué hace mucho que no lo juego aparece la dimensión trasera que se encuentra en el santuario de hielo en la mansión de biotismón y en la fortaleza de ogremón ok gracias podemos intentarlo podemos intentarlo sí 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 no vea vamos pues ya está gente hemos hecho hemos hecho otro más vale eh ¿dónde estoy? ha recuperado la razón eso creo si los derrotas quizá vuelva a verme a verte entonces me voy ok bueno gente vamos a darle un chip de defensa ¿vale? vamos a darle el plátano porque por lo visto el plátano no es un objeto de batalla ¿vale? yo creía que sí pero no es un objeto de batalla así que hostia me ha bajado le he dicho que es un buen chico y me ha bajado la voy a darle un plátano naranja ahí comételo recupera a tope la vida y ahora sí que sí gente vamos a ordenar los objetos ahora sí pausa el juego que se te muere la verdad que contra Metagrimon ha llegado a un punto que que está bastante herido ¿eh? bueno vamos a hacerlo gente el final ahora sí que sí y ese tío está aquí lo he encontrado hostia es que veía piernas de persona eres el jefe Anaglogman mucho gusto soy Anaglogman lo sé todo de ti pero aún sabía que eras un niño no puedo creer que un niño haya estado entrometido estropeando el plan estuve cerca de gobernar el mundo red el mundo red eres un adulto para esto estás haciendo daño a todo el mundo no me importa si daño a los Digimon los Digimon deberían obedecer a los humanos como si fueran esclavos joder hijo de puta ¿no? te equivocas los Digimon tienen celebro y corazón somos amigos luchemos y veamos si es mejor que sean esclavos o amigos vale invoca su Digimon más fuerte gracias Miguel es tu turno Machin Ramon así que sí gente el el último Digimon el Digimon final del juego es Machin Ramon vale un Digimon ultra ya está un Digimon de estos de nivel ultra estilo WarGreymon MetalGarurumon y todas las cosas que sonido que duro que alto un enemigo de nivel ultra ¿vale? y que que no sé por qué porque en este juego no existe nivel ultra pero aquí está así que ya está la verdad que se ve de puta madre ¿eh? gracias al emulador que tengo se ve pero de pero bien ¿eh? es que no vea como se ve eh se supone que el plátano iba a recuperarme la vida al máximo pero bueno vale me aturdío voy a intentar voy a darle disco de defensa ese voy a darle disco ovni únicamente para tenerlo ah voy a entrar a 20 eso es una miseria 20 este juego era definitivo porque todavía no existían los ultra que gracias como todavía no existían los ultra es definitivo no ve el piazo rayo que te cae yo me acuerdo que ese ataque del rayo el ataque del rayo que te cae ¿vale? eh lo hacía con el oso con el osete y eh con porque el osete tiene ataque ataque de trueno y es que él apoya el ataque ese mira vamos la verdad que no es tan fuerte por ahora lo estoy quitando bastante bien lo estoy quitando eh eh metalgrimón con el ataque ese tan rápido que ha hecho que ha hecho un ataque súper rápido de fuego me ha quitado bastante más eh no sé me quita no digo yo que no pero yo también le quito bien eh mira Kegi quiere quiere bajarte vamos Kegi dame ánimo venga noo oh no me va a dar tiempo gente porque estamos utilizando un objeto no creo que lo iba a hacer tan rápido mmm venga vamos quiere bajarse la pobre esto ya está hecho gente que fácil ¿no? eh va a hacerme el ulti a ver que hace voy a recuperarlo a 1400 nada más por ahí aquí va a quitarme más eh que poquillo ¿no? me ha ganado ahí una hostia vamos para allá en el Dexord de los Mechindramon son algo más difíciles eso era al revés era un mega o perfecto porque es un sitio definitivo ahí está mira de que a 20 vidas hemos ganado gente oh me ha parizado justamente al final que cabrón venga no lo voy a poner en cámara rápida hostia gente y todavía a Garurubom todavía no lo hemos enfrentado a Garurubom me cago en la puta todavía no lo hemos enfrentado a Garurubom venga vámonos esto ya está hecho gente ya está hecho lo hemos hecho wuuu 999 bit y hemos aumentado todas las estadísticas el ataque no vea eh lo tengo por las nubes eh ahí está gente ahí está lo conseguimos Chuchi no ve Chuchi el cabrón ahí estamos qué pasa hostia que se ha levantado Chuchi claro como mi perro el perro se llama Chuchi y claro como le hemos puesto el mismo nombre que el perro el perro se ha levantado y ha dicho qué ha pasado de ninguna manera mi escabo es más poderoso mira te equivocabas vaya vaya si abandonas la isla y pides perdón te perdonarán no debería haber confiado los Digimon lo haré yo mismo eh qué está intentando hacer qué vas a hacer voy a volar la isla y escaparé a otro mundo jajajaja hijo de puta no y se ve la cara qué gracia estás acabado no hay nada que puedo hacer lo siento está bien claro quién qué no funciona algo va mal qué es esto puedo oír voces pero ahora mismo te estoy enviando nuestra energía puedes oír nuestras voces supongo que lo hemos conseguido ah mira te están ayudando desde la isla tú oh no Agumon ayúdame ah no ayuda ayúdame es lo que me da la gana ayúdame ah mira se ha quedado atrapado no se ha ido qué ha ocurrido no lo sé es que Jimon va a volar haz algo ya debería estar aquí ah mira como un portal te va a ver un portal ah mira Aydramon te ha ayudado esta vez Aydramon rápido vámonos ah amigo Aydramon te ha ayudado y ha hecho como una explosión Miguel ha canjeado a un DAP para hacer a un DAP ok Miguel un DAP para Miguel Ananomanza ha ido la pasa ha vuelto a Isla Files y y qué y qué pero dime qué pasa pero qué es lo que pasa y pone y y se queda ahí y yo ahí tú pero dime algo ha llegado el momento me gustaría quedarme pero mi madre se preocupa hijo de lleva aquí 50 años y en plan pues han pasado 100 años pero mi madre está preocupada por mí gracias Sony desearía poder repararte repararte no nos olvides no nos volveremos a ver lo sé eh ah bueno está ahí como dispiamos de todo el mundo está ahí un poco ahí gracias me lo he pasado muy bien deberíamos hacer una fiesta de despedida ¿quieres guardar? sí ¿por qué no? este mon querido amigo chuchi nuestra aventura fue grandiosa oh y me ha teletransportado sí la verdad que las traducciones eran un poco las traducciones eran un poco joder hostia se ha quedado buggeado el sonido se ha quedado bum 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 Qué desagradable, gente Hostia, qué desagradable El sonido Pero bueno, ya que estaba menos vamos a ver las imágenes Pero en serio, qué sonido más desagradable Boom, 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 se ha buqueado Si no guardas, no podrás jugarte A los otros Machin Dramon Ah, vale, vale, vale Qué curioso Oh, qué desagradable, tío Porque la música Qué desagradable Espero que termine rápido los créditos Por Dios Por Dios La música parece buena Pues el sonido está ahí Imagina tú No, has terminado Los créditos son cortos Normalmente los créditos de estos dos son cortillos Pero qué desagradable, ¿verdad, gente? Que se ha quedado buques a esa parte, ¿eh? Qué mala suerte No había ocurrido ni un solo buque No había ocurrido ni un solo buque en el juego Y vaya a ocurrir esto Pero bueno, es lo que hay A veces ocurre Produce mi Bandai Ya está Ya está Ya puedes parar Ah, que va a continuar Al menos me ha parado, gente Al menos me ha parado Me estaba duriendo la cabeza Ay, bueno Vamos a pasar juego Es que me pareció un poco feo O sea, también los créditos, ¿vale? Vamos a darle a continuar aventura ¿Vale, gente? Con este mon Imagino que ahora Cuando hemos cargado ¿Vale? Eh, ¿otra vez ha salido esto? Le he dado a cargar, ¿verdad? Ah, vale Que es una Es un video diferente Qué gracia ¿Por qué no tiene su título? Pero bueno Otra vez le van a llamar, ¿no? Vale, le están diciendo Está hablando otra vez Del mundo de Digimon Deja de soñar Y por lo visto Imagino que se la ha contado A los amigos Y... Y los amigos no le creen Que han estado en el mundo digital Y ahora están Y ahora mira Otra vez le han vuelto a llamar Qué gracia Eh ¿Qué ha pasado? Con el dispositivo ¡Ah! Que de pronto se hace real ¿Y esa voz? Mi, 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 mi Ah, de hecho Analog ha vuelto de nuevo ¡Es genial! Por uno, por uno ¿Te está diciendo ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde más? Digimon World Ah, ah, y otra vez Escucha los créditos ¿Pero qué demonios? No, no Los créditos otra vez no Los créditos otra vez no Me lo voy a saltar ¿Vale, gente? Ahora se escucha bien No se escucha con el bug Pero ya lo hemos visto antes Una tontería Es una tontería Bueno, venga Qué curioso No sé yo qué contigo A Next Order Pues vamos a hacer Una pequeña pausa Que la verdad He tardado más De lo que yo creía ¿Vale? En hacer esto ¿Vale? ¡He vuelto! Gracias por invitarnos Espero que podamos Trabajar juntos Chuchi El nivel de Tamer Ha subido Felicidades Tomo una medalla Tengo una tarjeta Machindramon Vale El nivel de Tamer Ha subido Y ha subido a uno No sé por qué Nada más ha subido a uno Pero bueno Y la medalla No sé para qué sirven las medallas Imagino que Gana el último jefe Y ve el final Amigo Es como un logro ¿Vale? ¿No? Ok Vale Pues como he dicho Vamos a pausar Dos segundos gente Dos segundos Vamos a darle aquí Dos segunditos Perdonad Trabajar Trabajar